A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de las amenazas de muerte que ha recibido el activista en pro de los derechos de los migrantes, Rubén Figueroa. En el uso de la palabra, señor senador. Gracias, presidente. Miren, realmente yo no soy muy afín a los puntos de acuerdo. Sigo pensando que muchos de ellos son llamadas a misa y casi nadie atiende. Gracias, presidente. Pues ya llevan varias amenazas, tanto Fray Tomás González, como Rubén Figueroa, responsables de este albergue para migrantes centroamericanos. y han acudido en diversas ocasiones a varias autoridades para ser atendidos. Y al día de hoy, las amenazas siguen y obviamente no se ha resuelto por ninguna autoridad. Al contrario, han sido amenazados que de seguir con esta práctica de defender a los migrantes centroamericanos, pues obviamente pudieran ser asesinados. Por eso es importante que este Senado exhorte a la Procuraduría General de la República para que atienda esta advertencia que inclusive ya lo hizo Amnistía Internacional en el caso de Rubén Figueroa. Y creo que sí es muy importante que la PGR lo atienda, lo revise y por supuesto se le dé el trámite necesario para proteger la vida de estas personas que están al frente del albergue 72. Y nos referimos a la PGR, porque las cosas en la Procuraduría General de la República, a pesar de la confianza que le dio este Senado, pues al día de hoy los resultados han sido muy magros, muy delicados. Inclusive se acaba de aprobar por parte de la PGR desaparecer el Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de la República. Es decir, la opinión de los ciudadanos dentro de esa institución. Y por ello queremos aprovechar este exhorto para pedirle a la PGR que revise esa decisión que acaba de tomar, porque finalmente es importante que la PGR explique por qué cierra las puertas a la participación ciudadana cuando los ciudadanos y a la sociedad civil organizada han manifestado su legítima preocupación para que su voz se escuche en la formulación e implementación de las políticas de seguridad. Es necesario que este Consejo permanezca, porque hasta el día de hoy la estrategia de seguridad en nuestro país ha sido totalmente errada, por no decir improvisada. Un día se dice que se van a convertir a los grupos de autodefensa en policías comunitarias y otro día la PGR va y los detiene y los declara inconstitucionales. Un día se dice que se va a mantener el Consejo de Participación Ciudadana y otro día se abrogan los acuerdos mediante los cuales se crearon. El día de ayer se cumplieron cuatro meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la cifra de muertos está aproximadamente en mil por mes. Ya vamos aproximadamente en tres mil ochocientos muertos. Y lo más grave, lo más grave, es que es el propio presidente de la República el que dice que hasta dentro de un año se van a ver resultados. Es decir, si mantenemos esta estadística por mes y vamos a esperar doce meses más, estamos hablando de dieciséis mil muertos más para poder ver el primer resultado que nos tiene este nuevo gobierno. Es necesario, amigos y amigas senadoras, que revisemos este tema con delicadeza, que revisemos este tema con profundidad, porque no está solamente en juego la vida de los responsables del albergue, la 72 en honor a aquellos migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas. Está en juego la vida de miles de mexicanos por tener una estrategia de seguridad totalmente equivocada y que hoy con la desaparición del Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de la República se confirma. Necesitamos que la PGR reconsidere su decisión de desaparecer este Consejo y de una vez el gobierno federal le explique a este Senado cuál es su estrategia en materia de seguridad más allá de la improvisación que hemos visto hasta el día de hoy. Les solicito a la Presidencia que este punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución. Gracias, señor Senador Jorge Luis Preciado.